Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y sigo con mi serie de vídeos dedicados a la red social profesional LinkedIn. Bueno, hoy voy a hablar sobre el apartado que veis aquí arriba, el de trabajos, el de jobs, y es que en LinkedIn se puede buscar trabajo activamente, pues haciendo un uso como si fuera cualquier portal de empleo de los más típicos, por ejemplo como Infojobs. No todo el que está en LinkedIn usa la plataforma para buscar trabajo, por lo menos no de forma activa. De hecho, mucha gente no lo hace. Bueno, indirectamente sí, porque en realidad es una plataforma para mantener contactos profesionales y para encontrar nuevos a partir de los que ya tenemos, así que en ese sentido se podría decir que todo el mundo está a la búsqueda de nuevas oportunidades. Pero de forma directa, a través de este apartado de trabajos, es decir, donde hay realmente ofertas de empleo finalistas, digamos, pues no todo el mundo o mucha gente no lo usa. De todas maneras, para quien lo quiera usar, creo que es una opción muy interesante y que según en qué sector profesional estemos, seguramente nos puede dar buenos resultados. Bueno, en cualquier caso, cuando entramos a esta zona, teniendo en cuenta la información que tiene LinkedIn sobre nosotros, es decir, en qué sector trabajamos, en qué área geográfica nos movemos y cuáles son nuestras experiencias profesionales, así como académicas, etc., pues nos muestra una serie de ofertas que a su juicio coinciden con algo que nos podría interesar. Entonces ahí ya es cuestión nuestra de revisar exactamente si eso es así o no. En caso de que lo sea, pues directamente podemos pasar a analizar la oferta en concreto y decidir si intentamos presentarnos para ser elegidos. Por ejemplo, voy a entrar a esta de Publishing Editor de Elsevier. Aquí tenemos una página con la oferta. Fijaos, me aparece la información de la empresa contratante y aquí tengo un enlace que iría hacia la ficha de la empresa en la red social. Tengo dos opciones. Una es Apply, es decir, presentarme a la oferta, y otra es guardarla, como para más tarde. Puedo estar ahora haciendo una búsqueda y guardando ofertas y después decidir a cuáles me presento y a cuáles no. En este caso me dice Apply on Company Website. Entonces debería ir a la web. Esto me va a llevar a la web de la empresa donde tienen su propio sistema para recibir las candidaturas. Ahí lo veis. En otras ocasiones el Apply es directamente en LinkedIn y entonces ahí desde la propia plataforma se gestiona todo. Bueno, tenemos 37 personas que han presentado candidatura a esta oferta. Yo estoy usando la cuenta gratuita de LinkedIn. Si tuviera la cuenta de pago podría haber un poco una comparativa de currículums de tal manera que pueda de antemano saber si tengo o no tengo posibilidades de obtener este trabajo, este puesto de trabajo. Y en este caso no es posible, como digo, porque no tengo la cuenta de pago. Y después tengo lo que es la información sobre la oferta, la descripción, las habilidades requeridas y la experiencia, una información sobre la empresa. Esto es variable en función de... Pues hay ofertas que dan más o menos información y otros puestos de trabajo en la misma empresa. Y después tengo un apartado de trabajos similares. Bien, entonces ahora digamos que la voy a guardar. Ya me aparece como guardada y tengo la opción de borrarla. De momento voy a dejarlo así. Y ahora voy a buscar otra oferta como era... Bueno, ahora me ha desaparecido porque ya la tengo guardada. Entonces voy a buscar una oferta de editor utilizando el buscador. Y fijaos, aquí esta es la que ya me aparece como guardada. Ahí tengo otras opciones similares en la búsqueda. Y después tengo la posibilidad de limitar por empresa, por título, es decir, por cargo concreto que han especificado. Puedo decir que quiero en cualquier lugar y no solo en mi área de residencia. Con lo cual esto ya cambia bastante. De hecho, fijaos, lo primero que me aparece es una oferta en Palo Alto en California. Y bueno, puedo poner si quiero solamente en Estados Unidos o en la India, etc. De tal manera que puedo ir, fijaos, filtrando cada vez más. Incluso llegando hasta el punto de saber qué relación tengo con la gente que ha publicado esta oferta. En este caso no tengo ningún contacto de primer grado entre los que trabajan en PopSugar. Pero sí tengo de segundo grado. Entonces podría, veis aquí está una persona en mi red, podría ver quién es esta persona de tal manera que quizá podría dirigirme a él e intentar tener más información sobre la oferta o incluso, quién sabe, saltarme algún paso respecto a otros candidatos. Bueno, en cualquier caso esto sería a través de una búsqueda por palabra clave. Voy a regresar y voy a enseñaros un poco más, sin buscar nada en concreto, lo que muestra la búsqueda avanzada. Aquí puedo poner por país y por código postal y por tipo de industrias y también por funciones del puesto de trabajo. Si me voy a más opciones, me voy a esta zona. Veis que debajo ya me aparecen de hecho ofertas y aquí podría también marcar directamente si quiero ofertas con un primer grado nada más para tener a alguien conocido en la empresa. Y entonces ahora puedo buscar lo mismo de antes. Bueno, podría ya rellenar más. Veis empresa, lugar, la fecha de cuándo se ha publicado esta oferta. Podría poner en la última semana, la función, la industria, que esto ya me aparecía en el otro formulario y el nivel de experiencia que están pidiendo. Entonces voy a hacer una búsqueda. Y ahí no tengo resultados. No los tengo porque he buscado contactos de primer grado y en esta ocasión no los tengo. Entonces seguramente si elimino este filtro sí voy a tener algunas opciones. Ahí tenéis. Entonces ahora lo que voy a hacer es irme otra vez a este apartado Jobs. Y voy a irme, veis ahí tengo en la parte derecha, tengo los trabajos guardados, tengo búsquedas guardadas, también puedo guardar algunas búsquedas. Y puedo ver a qué trabajos me he presentado. De hecho justo antes de hacer este vídeo he estado probando y me he presentado como un candidato a un trabajo simplemente para probar. Como veis, coordinador de marketing en Costa Mesa. Esto es en California. Y bueno, lo he hecho para probar así que bueno, estoy bastante lejos, no creo que me llamen. Bueno, y fuera bromas, luego los trabajos guardados. Que es este, solo aparece uno que es el que acabo de guardar. Lo voy a borrar y ya no aparece. Entonces a partir de, en esta zona puedo estar controlando un poco cómo va, cómo evolucionan mis búsquedas, mis ofertas guardadas y las ofertas a las cuales me he presentado. Y nada más, pues simplemente que en preferencias puedo añadir otras zonas. Ahora imaginaos que vuelvo a, que me interesa realmente ir a California y voy a borrar Barcelona. Entonces el siguiente paso es qué tipo de empresa quiero respecto al volumen, número de empleados. Si quiero todas, pues lo dejo toda la barra puesta. Y si no, pues puedo eliminar, por ejemplo, empresas hasta 500 empleados. Y después el tipo de industria, ahí tengo algunas marcadas, podría modificar. Finalizo. Y muy bien, y entonces aquí tengo ya directamente otras ofertas que coinciden con un poco mi perfil y de acuerdo a los criterios que le he marcado ahora mismo. Así que nada, si estás buscando trabajo y crees que LinkedIn puede ser una buena opción para ti, y espero que le saques provecho a lo que acabo de explicarte. Y nada, mucha suerte y hasta la próxima.